¿Qué hacen allá en Pichilemu, en ese invierno tan cruel? Me preguntan los amigos, me preguntan por lo quién. ¿Qué hacen allá esos guadones, escoa, en ese invierno tan cruel? Para el Macaya no falta ni palmastique también. De esta forma estamos iniciando nuestro programa, ¿qué hacen allá en Pichilemu? En Pichilemu TV. ¿Qué tenemos para hoy día, compadre? Mire, hoy día tenemos a nuestros grandes amigos, los cantores a lo divino. Ellos nos van a hablar, ¿no es cierto?, de esta tradición que en Chile ya lleva más de 400 años. ¿Y qué vamos a tener, amigo? Nos vamos para la Avenida Cable, allá en la mazadería Las Tres Gaviotas. Allá vamos a encontrar el rico panamazado, el mejor panamazado de Pichilemu. En el pan del Duque. Ahora nos vamos a una pausa. Y ya volvemos. ¿Qué hacen allá en Pichilemu? Se ven ustedes bienvenidos a esta nueva edición de este nuevo programa, ¿qué hacen allá en Pichilemu? Que usted lo puede ver por Pichilemu TV. Desde aquí, desde nuestras cámaras, desde nuestro estudio, estamos ya con nuestros invitados. Pedro Pablo. Por supuesto que sí, pues, como ya dijo Alejandro, ¿no es cierto?, otro programa más. Hoy día vamos a presentar primero a nuestros invitados. Vamos a presentar aquí... Yo presento a mi amigo, a mi invitado, ¿ah? Un ícono de las payas, de la picardía, del folclore, de los versos, ¿no es cierto?, de que he llegado desde Rinconada, de Alcone, por allá en el año 1951, aterrizó acá en Pichilemu. Ah, en Pichilemu, así es. Él es don Raimundo León Morales. Un aplauso para mi amigo Raimundo, ¿ah? Bienvenido. Bienvenido, Raimundo. Gracias. Pedro Pablo, solo invitado. Por supuesto, yo voy a presentar a mi amigo Orlando Caroca, también gran cantor a lo divino, porque de eso se trata el programa de hoy día. Y bienvenido, amigo Orlando. Muchas gracias. Bienvenido. Por acá, al otro lado. Al otro lado del puente. École, al otro lado del puente. Mi vecino, pues. Mi amigo, también cantor a lo divino, ¿no es cierto?, cantor a lo poeta, cantor a lo humano. Nuestro amigo Javier Carvijo. Un aplauso también para él, por supuesto. Por supuesto que sí. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa, chiquillos, y tratemos de pasarlo bien. Tratemos de entregar la picardía de la palla, ¿no es cierto?, de la décima, que se encuentra en el canto a lo divino, en el canto a lo humano. Y yo quiero que empecemos con unas pallitas, ¿qué les parece? Ustedes son los encargados, ¿no es cierto?, los mejores para la palla. ¿Cuál es su verso, estimado Raimundo? Voy a recibir un verso de condenación del San Juego. Póngale nomás. Ah, te lo puedo. Y oí volar un sapú, ese. Y oí volar un sapú, con un elefante alapa. Y en San Fernando en la Tapia solamente lo detuvo. Dicen que de un estornudo, como los hijos de John, pensaron que en la estación había chocado un tren, viajaron de Pelequén a ver la gran explosión. Y aquí en San Fernando ahora. A mí, Orlando. Yo también te digo no. Póngale nomás. ¿Pas qué me insulta, patrón? O me ha visto las canillas. Se cree que a la parrilla va a poner un orejón. Me ha chicado la ración, me quita pan y poroto. ¿Se cree usted que este roto va a trabajar sin comida? Si no me da palo el día, estoy listo para la foto, poñal. Buena, buena, buena. Ya vecino. El vecino. Llegó un chican caladera a remolero en despacio. Y al pedir el primer caso, se fijó en la cantinera. Y a Yocara de soltera le dijo un campintero. Vamos gastando el dinero, dijo un noco tomador. Y sirvió en el mostrador un pequeño cantinero. Igual es el pequeño aquí, igual es el pequeño. ¿Y luego los pequeñazos al tiro o no? Ojalá los pequeñazos al tiro ahí nomás. Tenemos esta rica sisa. Para que así esté la conversa, tiene que ser un crabo a chicha. Esta rica sisa la traemos de la comuna de La Estrella. Que fue la que obtuvo el primer lugar en la fiesta de la sisa. ¿De este año? Fresquita entonces. Póngale, compañero. Echa una poradita ahí, po' chiquillos. ¿Usted le manda a aguito nomás, primo? Yo le repito, otro... Póngale, otra décima del invierno, ahora que estamos en el invierno allá. Ya se aproxima el invierno, ya se aproxima el invierno con las lluvias torrenciales y los pobres animales piden alimento bueno. Llegan a atacar el freno con apetito y porfía, dándoles todos los días su buena ración de paja con temperatura baja. Buenas cosas, noches, fríes. Hay que calentar los pies. Gracias, Eduardo, que hay que tocar, ¿no? Don Roy Mundo, ¿hace cuántos años que usted está apañando, escribe, recopila versos? De los 15 años empecé a escribir y escribí también, escribí versos. Y desde a mí me empezaba a recopilar por mi familia, que eran todos poetas, los abuelos, los papás, los tíos. Entonces ahí me dieron la línea a ver a mí para seguir aprendiendo y escribiendo los versos. Bueno, yo empecé desde niño, gracias a mi madre, que sabía cantar a los divinos, y los tíos míos, que son las raíces de donde yo aprendí. De ahí partí a los 6 años cantando el primer verso, yo. ¿A los 6 años? A los 6 años. Desde 6 años partí yo con mi primer verso. Y desde ahí barriaron, hasta aquí, hasta donde estoy ahora. ¿Hace como 10 años más chato? Claro. Cuidado con las otras que están allá abajo. Amigo, que la hija, la misma pregunta para usted. Sí, o yo también me gustó mucho el cantor de vino porque mi papá era cantor, y un mundito lo conocía mucho. Y siempre salía mi papá a cantar a la Virgen del Carmen, a San Ramón, a Santa Rosa, a San Andrés. Y yo me pegaba al lado de él cuando estaba chico. Ya después decía yo, seré capaz, no estré bien. Al final, seguí también en alguna celebración a la Virgen del Carmen. No me atrevía primero porque decía, no está en paz. ¿Y por cuántos años más o menos? Como a los 11 años. Ahí se puso valiente. ¿Y usted teniendo que quitarla a veces que digamos se acompaña ahí? Sí, con la quitarra, sí. Oiga, mundito, ¿y usted hace cuántos años...? No, está mal dicho la pregunta. ¿A cuántos lugares usted ha ido a cantar? Porque yo, aparte que lo conozco hace muchos años. Bueno, a cantar a los divinos, era esta parte aquí en Pichilemos, en todos los lugares que celebran, la Virgen del Carmen, la Virgen del Orde, San Andrés. ¿Santa Rosa también? ¿Santa Rosa también? Santa Rosa también. No, santo, el Niño de Dios, para el Niño de Dios también. ¿Usted estaba cantando también en el Orde, no? Para los angelitos, cuando se ofrece también, que falleció un angelito, también le he cantado. He cantado acá en Pichilemos, en Plasilla, en Santa Cruz, en San Antonio de los Ordes, en el Templo de Maipú, fuera, fuera. Y aquí en Pichilemos, en todos los lugares. Bueno, en todo caso, yo creo que este hombre es un icono aún que tenemos acá cantando hace muchos años. Sí, bastante. Y la verdad que muchos compañeros de él también ya han partido, ¿ya? Sí. Han partido y... Y nosotros estamos listos con las maletas preparadas para sacar. ¡Ja, ja, ja! Así que no está la cosa. Así que no está la cosa. Hay que mirarse el invierno, pensar que hay que tomarse la chichita. Sí. Hay que recordarle también, ¿no es cierto?, a los amigos, que el Canto La Divino llegó acá a Chile, porque en los años de la conquista, pues cuando llegaron los primeros misioneros, ellos trajeron el Canto La Divino para una manera de evangelizar al pueblo chileno, porque de otra forma como lo pueden hacer. Entonces, así fueron las personas memorizándose los versos y de ahí empezó esta tradición ya con más de 400 años acá en... Cuando llegaron los españoles... Sí, españoles... Algo así. Cuando llegaron los españoles, sí. Así dicen los misioneros. Sí. Mundito recién sacó una conversa del canto a los angelitos. Es distinto el canto a los divinos a los angelitos, como cantarle, por ejemplo, a la Virgen, a un santo. Es lo mismo, pero es que hay gente que sabe versos especialmente para los angelitos. Ah, son especiales. Sí, porque él le canta, por ejemplo... Ahí se le puede cantar a los humanos también, ¿cierto? No, no. Lo divino. Lo divino. Ah, allá. Están escritos versos para el angelito. Son especiales. El verso del angelito le habla todo lo que es la mamá, el papá, los padrinos... Más o menos va saliendo todo eso, más o menos del angelito. Cuando falleció, todo eso... El canto a los santos es como parecido a la Virgen. Igual es... Por ejemplo, hay versos del nacimiento de Dios, del padecimiento, de muchos, por ejemplo, de la creación, de cuando se hizo el mundo, supuestamente, como se generó. Todo eso habla del verso de lo divino. Y cuando se acabó, del acabó el mundo también. Y de las muertes también hay, por ejemplo, versos del divino que están compuestos. Como es la muerte... Podríamos decir que en este tipo de canto encontramos desde el nacimiento, padecimiento, el crecimiento también de tantas personas. Sí, nacimiento, crecimiento. De todo, ¿no? De todo, sí. O sea, el tema es amplio. Y amigo Clavis, ¿y cuántas partes le ha tocado estar cantando también? Ya salió, bueno, por aquí en hartos lados. Pero para afuera a cantar a lo divino yo... Estuvimos en un encuentro en el wiki, que ahí había varios, más de 100 cantores. Hace dos años atrás. Esa es la salida que hice yo más... ¿Y qué se siente cuando uno ve una cantidad de cantores ahí y le toca estar entre medio y tiene que interpretar también o no? Sí, hay que cantarnos. Pero que el canto a lo divino es religioso, nosotros lo respetamos mucho un cantor al otro. Ya. No es como los artistas. Los artistas, por ejemplo... No hay competencia. El artista es la competencia y quiere ser el mejor. Y si yo, por ejemplo, si yo canto a lo divino, si no soy el mejor ni más regular, nadie va a decir nada. Porque nosotros lo tomamos como parte religiosa. Claro. Es como rezar, digamos. Sí, exactamente. Es como la Biblia cantada, ¿no es cierto? Exactamente. Es como la Biblia cantada ahora. Pero incluso ahora... ¿De verdad? Incluso ahora para cuando los tenemos un grupo, nosotros empezamos con una... Cantamos todo un pie primero como, por ejemplo, cantamos el... ¿Qué se llama Rueda? El Ave María, así. A la partida del Carto a lo divino. Bandito sea tu presa. Bandito sea tu presa también. Bandito sea tu presa también. Oye, y... Parte del Rosario. Sí. ¿Y se llama Rueda cuando, no es cierto? ¿Cuántas sentaban? La Redondilla. La Redondilla. La Redondilla. La Redondilla, sí. La Redondilla, sí. ¿Y ahí para partir, cómo se pone... ¿Cómo se ponen de acuerdo para partir? ¿Por qué? Porque en parte primero. Por ejemplo, ya si hay... Hemos ocho cantor a lo divino. Llegamos nosotros todos. Y yo... Y él se pone a tocar la guitarra. Él tiene la... Él tiene la posibilidad... Él saca la entonación primero. Es una melodía. La guitarra, ¿no entiendes? El que toca la guitarra. Allá. Entonces... Y ahí sigue el resto para allá. Y ya entonces todos nos tomamos la misma melodía. Porque algunas son más difíciles. Y no la acomodaban. Entonces... Si yo no puedo cantar, no canto. Cantan los que toman la melodía. No hay ese paso. Si de los ocho, no es. Pasan la mitad, cantan cuatro. Claro. Termina él. Eh... Seguimos el otro. Los otros que no cantaron al tiro tocando la guitarra. Y empieza a cantar. Si después el compadre que estaba cantando antes. Toma la entonación. Sigue cantando. Pueden cantar los ocho al mismo tiempo. Pero en redondilla. Una estrofa cada uno. Oiga. Y por ejemplo... Yo le puedo pedir a usted que improvise... Una canción aquí. La entonación, digamos. Sí. Acapélalo. Acapélalo. Y después nos vamos a ir al estudio 2. Al estudio 2. Al estudio 2. Correcto. Y ahí vamos a cantar. Ahí nos vamos a escuchar a todos. Ya sí, por favor. Nació Dios con humildad. Y en el portal de Belén. Nació Dios con humildad. Y en el portal de Belén. Entre la mula y el buey. Y en aquella oscuridad. Esa es una melodía. Bien, pues. Después otro canta otra melodía. Pero es que sin guitarra cuesta música. Sí. Y amigo, ¿cuántos eventos está usted cantando, participando? Yo por allá por las tierras bien. En Cardonal anduve por todos lados. Estarumé. Cogil. Pailimo. Rinconar de Alcones por ahí. Las Mercedes. Aquí en San Andrés. Y aquí en Chile. Igual ahora que estoy acá. Bueno. He salido. En altos lados donde me han invitado. Claro. ¿Me entiendes? Y siempre años atrás. Cuando más niños. Fui a unas familiares que celebraban en Los Boldos. Cerca de Santa Cruz. Allá para el whisky pero sin nada. Claro. Allá celebraban a San Cayetano. El 7 de agosto. Todos los años. Todos los años. Los celebraban el mismo día 7. El día que cayera. La mitad de semana. Cualquier día. Y allá con mis tíos. Desde allá donde. Empecé a cantar con ellos yo. Yo me acuerdo. Yo iba siempre a las celebraciones de Santa Rosa. Allá La Quebrada. Porque yo vivía allá. Entonces allá donde al final. Raimundo González. Pero allá era una tradición. No sé si en todas partes era igual. Por ejemplo. Cantaban toda la noche. Lo cierto. Después en la mañana. Daban vuelto el santo. Es verdad eso. En Los Boldos. Allá en Santa Cruz. Cantaban hasta las 1 o 2 de la mañana. Ya. Y después volvían el santo. Que como dice usted. Y de ahí. Se ponían a bailar cuecas. Y uno mismo. Con la guitarra. Cuecas. Corridos. Cumbias. Y bailando. Amanecían bailando. Cumbias. Oiga. Le quiero hacer. Como la última. Comida para que le digo. Con Cometero. Cual es el referente. Que ustedes tienen. Como Cantor a lo Divino. Hay buenos cantores. En Chile. Mundito. Cuales son los cantores. Que usted conoce. En cuanto al Cantor a lo Divino. Somos todos parejos. Casi. Ellos tienen su manera de cantar. Claro. Su manera de cantar. Sus entoraciones. Su tonada que llamamos. Hay otro que se llama. Nosotros aquí. Que estamos en otra región acá. Tenemos otra manera de cantar. Que cantamos todos en la misma entoración. Claro. Por ejemplo. De acá. De acá. De acá. De acá. De acá. De acá. Hay muchos que ahora. Con el YouTube. Aparecen todos los cantores de la Divina. Por ejemplo. Hay uno. Perdón. Me encanta mucho. Caballero. Esa llora. Es un profesional que hay. Para tocar. Guitarrón. También. Puede que la toca. Guitarrón. También. Puede que la toca. Es un profesor. De alta sabiduría. Cualquiera. No toca el guitarrón. No es porque lo tenga. Sino es porque. Se necesita. Estudio. Y lo otro. Que hay que. En la guitarra. Cuando se toca. Como la afinación. Como tradicional. Pues una afinación. Transpuesta. Transpuesta. Y afinado. Un momentito. Le cuesta contar. Ya. Bueno. Después de esta conversa. Que hemos tenido. Chiquillos acá. Yo los quiero invitar. Porque fuimos a visitar. Un vecino de Micheleu. Que. También es un. Ícono. Del pan. Amasado. Es el lugar. Que se llama. Las tres gaviotas. Que está ubicado. En la avenida Cable. Pero si usted. Pregunta. ¿Cuál es la manzandería? Las tres gaviotas. Nadie la conoce. Nadie la conoce. Entonces. Yo los voy a invitar. A conocer. El pan del duque. 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 Cuando yo nací al mundo, tenía un abuelito por parte de mi mamá, y él tenía unos postres grandes de fotos de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí estaba el señor Alfredo Duque, que era el guardaespaldas de Hitler. Guardaespaldas de Hitler. Sí, señor. Y él, cuando yo me dio que nací al mundo, dijo, a este le vamos a poner Duque. Ya, ya. ¿Y así yo? A esta persona. ¿Y usted? Y que es por Duque para el resto de la vida. ¿Y usted creció como el Duque o Duque o eso? Como el Duque. Claro, yo... Y de ahí se ha ido pasando a los demás hermanos. Ah, es con todos. Hugo Duque, Carlos Duque, Sergio Duque, todo pasó a Duque. ¿Y en realidad son todos con sales? Todos con sales. Claro. Porque el pan que hacemos acá es solamente pan amasado, aquí no se hace la marriqueta, la lluvia... Tipo artesanal, claro. Ya, ya, artesanal. Claro. Exactamente. Más de lo que se está haciendo la máquina aquí. Revolverlo y sobarlo. Oiga... Después pasa esa mesa, y ahí se hacen los huellitos, se baja mano, que se llama bajarlo, taulealo, que llaman algunos. Ya. Para que quede como pan amasado, porque si lo cortamos con molde nos va a quedar como pan amasado. Va a quedar como ayuya de panadería, ¿no? Y este es un pan amasado original. Cada pan tienen que moldearlo con la mano ahí. Exactamente. Oiga, ¿y cuál es la magia suya de traer tanta gente para acá a comprar pan? Esa es la magia de la jefa, ella es la que le pone el toque al pan. ¿La señora Raquel? Ya la vamos a ver por ella. Ya la vamos a ver por ella. Yo ahí me meto un poco, es que si no luego me aforra también. Es que chichazo luego va a por la oreja. Claro, oiga. Oiga, oiga, y aquí... Ahora hay que andarle con mucho cuidado. ¿Nunca le ha tocado a usted un moldero con la cabeza? De repente, pues. Según su marido dice que usted le pone el toque final al pan. Yo le pongo el cariño, el amor. Yo lo hago con amor, yo mi pan. Toda la vida lo estoy haciendo. Ya me ha hablado que ese es el mejor pan de pichilemo. Pan amasado, por supuesto. Y no es cierto, y se compra acá en la avenida Cahuel. ¿Y ustedes tempranito o están trabajando? Sí, de las 5 estoy yo, de las 5 de la mañana. Y él está de las 3. De las 3. Oiga, ¿quién va a duerme? No duerme nada. Entonces tampoco le hace cariño, güey. No, no lo hagas, no lo hagas. Levantarse tempranito no va. Levantarse muy temprano. Permiso, le voy a tomar un poquito más. Va a ser un bollito también. Mire, la mejor masa que tenemos acá para realizar el mejor pan de pichilemo. El mejor pan amasado. Ese pan que no debe hacer falta en la panera de la casa. A veces cuesta. A algunos les cuesta más que otros. Pero les vamos a recomendar y pedirle que vengan acá a probarlo donde pan amasado el Duque. Hola, hola. Y aquí estamos nuevamente en la casa de nuestro amigo Duque. En la gran amazandería, las 3 gaviotas de acá de la niña Cagüe. Esperando que hablan para comprar este rico pan que es donde concurren mucha gente. De hecho ya unos amigos ya entraron y aquí ya llegando otros también. Y nosotros vamos ahí adentro a ver qué pasa a conocer todo el proceso de este rico pan. Los invito. Vamos. A la pasandería. Muy buenos días. Aquí estamos otra vez. ¿Listo para atender, don Humberto? ¿Cómo amaneció? Como una tuna, como un chiquillo 15. Como un chiquillo 15. Puras ganas de trabajar, ¿no? Nosotros los más jóvenes somos los que andamos ratoneando. Así que aquí vamos a terminar con el proceso de su rico pan. Muy bien, pues. Muy bien. Muy bienvenido. Y nos encontramos ya con la señora Mónica y don Humberto en las labores cotidianas de ellos, acá en el horno, digo, echando este rico pancito. Ahí vemos, ¿no es cierto? Como la señora Mónica está cargando la pala y don Humberto al mismo tiempo empujando este rico pan que luego ya sale doradito, listito, infladito también para llevarlo a la mesa para poder disfrutarlo. Este es el pan del Duque. El famoso Duque de acá de Michilemos. A él ya le apuntó la historia el día de ayer cuando estábamos en el proceso del pan. Llegó el momento, compañeros. Así es. Ya empezamos a sacar este rico pan. Ve, doradito y después de unos 15 minutos aproximadamente ya comienza a salir el famoso pan de nuestro amigo Duque. Hemos estado mirando, ¿no es cierto? Así como van llegando los clientes. Así como el pan va saliendo, al mismo tiempo se va vendiendo. Hace tiempo que viene a comprar pan por acá, ¿no? Hace harto tiempo ya, compañero. ¿Ya usted es del sector por acá? Aquí anda ahí. ¿Y cómo es el pan del amigo Duque aquí? Rico, ve. ¿Por eso viene todos los días? Claro que sí. ¿Y ustedes siempre compran pan por acá, no? Sí, siempre, cuando no lo encargo. ¿Cuando no lo encargan? Sí. Porque yo también me gusta comprar pan porque el pancito es bueno. ¿Y luego cuando se va a lo encargar porque al día siguiente no queda? ¿O se lo da ya muy rápido? ¿Eh? ¿Lo encarga para asegurarlo? No, no, no. Es que yo a ese no alcanzo a pasar porque tengo que estar temprano a mi trabajo. Ah, ya, ya. Sí, porque yo llego a la mañana temprano. Y a veces paso por aquí, a veces paso muy temprano y está cerrado. Y por eso lo encargo a los compañeros y me llevo por aquí. ¿Hace tiempo compran el pan acá? Sí, pues. Ya. ¿No fue ahí? No, siempre estamos comprando. Si yo no paso, no encargo, siempre. Ya, ah, qué bueno. Sí, pues ya hace más de dos años que estoy comprando pan y llevo. ¿Y el amigo? Yo paso siempre también. ¿Chao? ¿Chao? A costarles pancitos calentitos aquí a los... Para llevar a la casa para los recalones. ¿Unos diez pancitos ahí? ¿Unos quince? ¿Cuántos días? Por ahora quince. ¿Quince pan días? ¿Eso es para el día? Para recalonear a las familias. ¿Llega calentito? Calentito, rico, fácil. De hecho, llego con unos menos al tiro a la casa. ¿Vale con la bolsa capada? Calada, sí. Igual que la sandía. No, pero muy bien, muy limpiecito, ordenadito aquí. Ah, qué bueno. Todo rico. Miren, está caliente, pero muy caliente el pancito y doradito. Me gustaría poder partirlo, pero la verdad que me voy a quemar. Así que, por aquí desde el hombre que me trae un palito para tomarlo. Este es el pan de nuestro amigo Duquim, acá, del local de la mazandería Las Tres Gaviotas, acá en la avenida Cahuil. Aquí en la tonta. Aquí, sí, mire. Usted me va a tomar el micrófono, aquí vamos a conversar los dos. Oiga. Miren, miren. Miren la camarita cómo está. Este rico pan es el que la gente del sector puede disfrutar, ¿no es cierto? Del pan del amigo Duque. A cada rato se me ocurre decir las Tres Gaviotas, pero la verdad que la gente va a andar perdida. A usted lo conoce como el Duque, ¿eh? Y aún me queda pan. Este rico pan que ustedes han podido darse cuenta a través de las pantallas nuestras, ¿no es cierto? Este rico pan hecho por don Humberto González y doña Raquel González. El pan del Duque. Si yo les contara la historia del Duque, sería completamente... ¿Por qué no se llama así, ¿eh? Humberto González y doña Raquel González. El pan... Yo les voy a decir a ustedes que vaya directamente a la mazandería y pregunte por qué el Duque, si no se llama Duque. Si todos lo conocemos por Duque. Y todos lo conocemos por Duque, ¿verdad? Sí. Bueno, y aquí ya estamos con nuestros cantores en Estudio 2 para que nos interpreten. Canciones que Pedro Pablo nos va a indicar acá. Claro, como decía, esta pequeña redondilla, ¿no es cierto? Vamos a hacer una pequeña redondilla. Vamos a empezar como siempre, ¿no es cierto? El que tiene la guitarra, dijo usted que... Ya. Vamos a cantar ahora... Los chicos van a cantar, digamos, un verso, ¿no es cierto? Y una despedida, ¿no es cierto? Un pie y una despedida. Un pie y una despedida. Un pie y una despedida. Es por el tiempo, ¿no es cierto? Sí. Así que, amigo Javier, ¿usted por qué nos va a cantar el verso por...? Yo voy a cantar el verso por... El hijo pródigo. El verso del hijo pródigo. El verso del divino del hijo pródigo. Póngale, nomás. ¿Estamos listos, entonces? Estamos listos, nomás. El verso del hijo pródigo. El verso del hijo pródigo. Era un padre que tenía, dos hijos, dijo el Señor. Era un padre que tenía, dos hijos, dijo el Señor. No, no, no. No, no. Ya temprana era el neno, cosas su bien le quería. sin saber qué pasaría lo más amargo tormento y su marco comportamiento día a día me angustiaba decía y se lamentaba yo soy el prodigo hambriento lunes se va a la santa y me enseño caminando lunes se va a la santa y me enseño caminando con la santa lo brillando y una flor de la garganta la flor y la santa se borra en tu palabra el sangre todo bañado por la puta pura y bella quisiera morir en ella si se hubiera aquí cantando ahora cambiamos de guitarra también que bien si pues como me gustaría tocar aquí yo sé tocar de cualquier forma yo también sé tocar pero no sé cantar ya vengo hablando usted por qué lo va a cantar el verso este por nacimiento verso por nacimiento el prodigo nacimiento el nacimiento el nacimiento el nacimiento y este hermoso nacimiento los profetas anunciaban y este hermoso nacimiento los profetas anunciaban y con júbilo esperaban y con júbilo esperaban y con júbilo esperaban y el autor del filmamento que en ella se borra cumplida y esta cerca su venida ya no puede demorar ya no puede demorar Yo te vengo a saludar Yo te vengo a saludar Feliz noche bendecida Bendita Virgen del Carmen Le pedí a no nacer Bendita Virgen del Carmen Le pedí a no nacer La tenía en la memoria La tenía en la memoria Y hace un rato Y se me fue De qué santo Me dejó al tren Para seguirle estudiando Y en el cielo Están trillando Y un trigo Del grano de oro Los ángeles Orqueteando Los ángeles Orqueteando Con orqueta De tesoro Ahora va para allá la guitarra Qué bonito, ¿eh? Así es No dan ganas ni de hablar nada No, por escucharlo más Bien Ni de hablar Ni 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 Al fin el verso ha cantado Desde el pródigo la historia Al fin el verso ha cantado Desde el pródigo la historia El que vivió con la gloria En aquel tiempo pasado Por vivir en el pecado Fue tan grande su aflicción Y al verse la humillación Regresaba con urgencia Y viéndole a Dios clemencia Y a su buen Padre el perdón Bendita Virgen María Hermoso ramo de rosas Bendita Virgen María Hermoso ramo de rosas La más vía y más hermosa La más hermosa y más vía Te damos la despedida La despedida te damos Comprometidos Quedamos, quedamos comprometidos Los famosos agradecidos Agradecidos los famosos La despedida te damos La despedida te damos Al igual que nosotros La verdad que siento que Es un programa que va a marcar Tenemos grandes cantores A los divinos A los humanos Hombres que realizan los versos Y la verdad que es una virtud Es una cualidad que ellos tienen Que no es tan común Entonces yo te felicito A cada uno de ustedes Por conservar esta tradición Como decía Pedro hace un rato Más de 500 años Sí, como el curso Ciertos años Como menos De acuerdo a la historia Y la verdad que Hasta el día de hoy Queda gente Y muchas personas Que practican Este cantar A lo humano Y a lo divino Pero dicen Perdón Alejandro Dicen que Solamente para acá En la zona En la sexta región Donde se ve más El canto a lo divino Claro Nosotros Los demás ya está Yo tengo que retirarme Por motivo De la salud La señora Al tiro mundito Estamos terminando Estamos terminando mundito Estamos terminando mundito Sí Bueno Esto debe estar en vivo No es cierto Aquí A la noche Y el olero debe estar preparado Ya Voy a agradecerle chiquillo Yo lamento mucho De dejarlo aquí Pero van a continuar Los compañeros Hasta que Amanece el día Despide un segundito De las cámaras Aquí de la gente De Pichilemu Que lo está viendo En este programa No es cierto Que hacen allá en Pichilemu En todos los hogares De nuestra comuna Están Recitar Un adhesivo Por la Virgen No Recitar una adhesivo Por la Virgen Que como despedida También Que es verdad El arcanjo San Gabriel Le dijo a Santa María Serás madre del Mesías Del salvador de Israel Le pondrás Emanuel Para que el mundo No se asombre Él viene a salvar al pobre Y a toda su esclavitud Por ser madre de Jesús Bendito sea tu nombre Muchas gracias Con permiso Con permiso Lamento mucho a Carlos Gracias Montieto Que le vaya muy bien Con permiso Con permiso Bueno y de forma imprevista Se nos ha ido Don Raimundo León Cierto Allá la señora La estaba esperando Con el lulero Porque tenía que haber llegado A las 8 Una hora puntual Lo quiero aquí Y la verdad Que estaba un poco pasado Estaba un poco nervioso Bueno Pero seguimos con nuestros amigos Que están acá Para que nos podamos despedir De este público maravilloso Que tiene Pichlebu Y que la verdad Que están Casi todos en sintonía Eso ¿A mí lo que lo hizo? O sea yo Bueno Muy agradecido de todo Aquí De Pedro Pablo El vecino Que me invitó al programa aquí Y me dijo que invitara A un colega Y lo invitamos por acá Y también vino Muy agradecido aquí Don Alejandro Silva Que lo acompaña Y a los colegas Del Pichilema TV Pichilema TV Y eso Y muchas gracias Y lo veremos después Sí, porque Dios quiere Si Dios quiere Más adelante Más adelante La puerta abierta del canal Sí, pues Gracias Amigo, claro Que a usted Yo lo conozco Desde chiquitito El Mirador Y la verdad Que para mí Es un orgullo De saber Que usted A pesar de Que cuando era niño Usted era bastante tímido Lo encontraba ahí ¿No es cierto? Aquí era Viene de Cardinal de Bailonco Si no me equivoco De allá Y Y cuando se llama Tuve la oportunidad De conocerlo Desde muy niño Y la verdad Que siempre tímido Muy calladito Y hoy día Realmente me sorprende Con su arte Y poder El poder Estar No es cierto En un canal De tradición Mostrando A la gente De Pichilema Lo que usted sabe hacer Sigue Contento Por usted Y ha sido Muy bienvenido A nuestro canal También igual Que nuestro amigo Clavijo Acá Las palabras Para despedirse Estimado Igual Muchas gracias Por la invitación Le agradezco a usted Don Alejandro Y acá Don Pedro Pablo Y acá Don Javier Clavijo Que fue el que me invitó Y muy contento De haber estado acá Y salir en televisión Y el día de mañana Si hay que grabar de nuevo Podemos hacerlo No tengo ningún problema Lo hago con todo mi cariño De corazón Y muchas gracias Acá al canal Sí pues yo creo que Yo creo que Déjenle un aplauso Primero a este chiquillo Porque se merecen un aplauso Gracias Porque sin ellos Porque sin ellos Las tradiciones No se mantendrían Y lo importante Es cuidarlas Y amar la tradición Como la aman Ustedes chiquillos En el canto Lo divino Ustedes entregan Todos sus sentimientos Por supuesto Agradecidos chiquillos Que hayan venido Al programa Que hacen allá En Pichilemu Y que es transmitido Por Pichilemu TV Síganos Nos juntamos En la próxima oportunidad Que hacen allá En Pichilemu En ese invierno Tan cruel Me preguntan Los amigos Me preguntan Por lo que es Que hacen allá Esos guatones Escoa En ese invierno Tan cruel Para el Macaya No falta No falta No falta